Desde aquella noche De ese nuevo día Me entregó su cuerpo Y yo la hice mía Como nos queremos Ella una gitana Tan pura y sincera Como ella me ama Nadie quien me quiera Me lleva en el alma Ella es para mi amor El fuego caiga y calienta Y entre las noches viviendo Lo mismo soy para ella Ella es para mi amor El fuego caiga y calienta Y entre las noches viviendo Yo soy la luz y no estrella Yo soy para ella La noche y el día Fuego que la quema Parte de su vida El sol y su estrella Nuestro corazón es Ella es para mi amor El fuego caiga y calienta Y entre las noches viviendo Yo soy la luz y no estrella Ella es para mi amor Ella es para mi amor El fuego caiga y calienta Y entre las noches viviendo Yo soy la luz y no estrella Ella es para mi amor El fuego caiga y calienta Y entre las noches viviendo Yo soy la luz y no estrella Ella es para mi amor El fuego caiga y calienta Y entre las noches viviendo Yo soy la luz y no estrella Ella es para mi amor El fuego caiga y calienta Y entre las noches viviendo Y entre las noches viviendo